¿Qué ha hecho la declaración pertinente? En mi vida he visto un acoso, un alarde de acoso y derribo, tal, desde un partido político a nadie de esta manera que el PSOE está haciendo conmigo. Joder, tan importante soy yo, que el PSOE necesita hacer esto. Tanto han tenido que inventar, trampear a estos mafiosos para que al final no me pudiera presentar, que es lo que se pretendía en este caso. Y ha dado lugar a ellos, pues los que han dado lugar a ellos, ¿no? Pero que al final ni siquiera, como es el PSOE quien denuncia, pues ni siquiera van a pagar las costas o lo que les pueda costar este proceso a los querellantes, ¿no? Va a ser las siglas, ¿no? Por lo tanto, además, precisamente hoy 14, día 14 de febrero, que ha sido el día en que se cumplen ocho años, que de eso no se preocupa. El PSOE de estas cosas sí se preocupa. Pero no se han preocupado de los ocho años que hace hoy que se cerró Santana. Daniel Campos, que es lo que hace. Estas cosas para quitarse adversarios porque le da susto. Y se quita adversarios y se quita competidores, ¿no? Ya lo hizo con las primarias y ahora lo quiere hacer, aunque creo que va a llegar tarde, ¿no? Porque al final el hacerme pagar a mí que yo ponga Linares por delante, que Linares sea lo primero que nos ponemos como prioridad en todo caso, eso no lo han podido evitar, ni lo van a evitar nunca. Se vayan los juzgados, se vayan donde quieran. Mientras tengamos un hálito de vida, nosotros vamos a seguir peleando por nuestra ciudad, por los que nos ha movido y, por supuesto, defendiendo nuestro honor. Que si no, ya veremos a ver qué pasa, porque hasta vaticinan qué puede pasar en este proceso jurídico, ¿no? Y yo no voy a hacer eso. No voy a hacer en ningún caso, no voy a vaticinar nada, porque tiene que depender de quiénes tienen que decidir y, además, ¿no? Y sentenciar. Pero que en este caso lo que tenía que estar más preocupado, porque sentencias carayales están cayendo unas pocas. La que yo le tengo puesta, la que le ha puesto el Partido Popular, por esa incontinencia verbal y porque se dedican a esto. Ahora me explico por qué no han hecho absolutamente nada hacia Linares, en esos compromisos firmados, en esos planteamientos, en esas promesas, esas palabras de las que ya estamos hartos de palabras, de promesas. Y que cuando he manifestado ese rechazo y, sobre todo, no admitir ese engaño al que estábamos sometidos por parte del Partido Gobernante, el Partido Socialista, pues al final, lamentablemente, esto es lo que nos queda, ¿no? Esto es lo que recibo, pues toda esta andanada de este acoso, estas trampas, estas cosas que, entre muchos, pues arbucen, confabulan, conspiran, pero bueno, aquí seguimos y aquí vamos a seguir defendiendo nuestros Linares. Eso es lo principal, ¿no? Y lo vamos a hacer desde otras instancias políticas, desde otra organización política, que va a poner por delante lo que nos interesa a todos, y no los intereses de unos cuantos que han vivido de esto y que al final son lacayos y esclavos de los que los mantienen en determinados lugares donde los mandamos los demás, sus cargos, sus asientos, que, por cierto, ya están pagando, creo que yo, yo creo que ya se está haciendo cierta justicia en determinados sentidos, ¿no? Y ahora esperemos, como decía el otro día, la justicia, el sistema, la justicia de los hombres, la justicia jurídica, ¿no? Y ya está, no tengo nada más que... ¿Sabes si van a pasar más personas por aquí? Pues, claro que quedan, muchas. Sí, bueno, es que todos los PSOE pensaban que esto era llegar, ¡pum!, jugar con el honor de Juan Sánchez y Juan Fernández y ya está. Y, de hecho, ni siquiera presentaron a Luis Moya como testigo en un tema de estas, precisamente, que ha sido, como todos sabemos, el que ha manejado todos los cotarros administrativos, económicos, tanto en el ayuntamiento como en el partido o en el grupo de concejales, ¿no? Y ni siquiera lo presentaron por testigo. Bueno, parece que si lo han llamado por algo será, ¿no? Entonces lo que no se puede es hacer esto a las personas de esta manera y de... Pero además tan inmadura, ¿no? Tan pueril, ¿no? Que pensaban que no iban a llamarlo a él y a todos los que yo he ido mencionando como testigos presenciales de las decisiones que se han tomado. Pues quien quiera venir a decir. El otro día había ahí seis o siete personas acompañando a Daniel Campos como representante del PSOE en la calle ya. Bien, pues por lo menos cuatro de ellas, cinco, fueron testigos de cuando se decidió compensarle a Juan Sánchez a los temas de gastos de desplazamiento, combustible y esas cosas. Y estaban ahí en la puerta. Espero que los llamen a todos. Y si no que se les caiga la cara de vergüenza porque sabemos quiénes son, ¿eh? Entonces es que lo que no pueden decir es... Es que ya es que es dificilísimo demostrar la verdad. Es que ya parece que con la verdad no se va a todos sitios, ¿eh? Lamentablemente, ¿eh? Qué pena. Que siempre hemos dicho con la verdad se va a todos sitios y lo han dicho nuestros mayores. O no. Porque como hay unos pocos que se empeñen en que la mentira, la mentira, la falsedad envuelva a la verdad y además como la repitan mucho pues parece que eso es lo que hay, ¿no? Por eso os digo que queda todo una novela, todo una serie de episodios todavía por ver y porque son muchos los testigos que deberán llamar en virtud de lo que se menciona y se presenta aquí, ¿no? ¿Y puede decirnos por qué ha declarado el interventor municipal si no tiene nada que ver el argumento con el tema que ha demostrado aquí? Pues porque eso es lo que tiene que hacer, llamar a las personas que desde su conocimiento y estatus y rol objetivo como funcionarios públicos que no se tienen que casar con nadie que no están en principio politizados que son los que tienen que decir cómo son las cosas porque si no, en este caso está claro cómo han falseado la verdad porque si estamos hablando de un tema económico que nos achacan a nosotros y presentan como testigo a Rodríguez Méndez que estaba hasta de baja en ese momento porque no era ni militante y viene de testigo pues ya me diréis entiendo que venga Vicente, ¿no? que era el tesorero, ¿no? pero, y los demás pero, pero, no sé ¿por qué no viene? ¿por qué no traen a Luis Moya? que todos lo sabemos todos los de dentro del ayuntamiento los de fuera, funcionarios, políticos todo el mundo sabe lo que hacía cada cual, ¿no? entonces, lo que no se puede ahora hacerse el loco y decir no, 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 es que estos han hecho esto y tal no, no, no decir la verdad si además no podíamos haber hecho eso sin el consenso de los demás si teníais que ser testigos los demás o cómplices lo que queráis testigos presenciales que no decir verdad y si no, pues quedaréis como cómplices ustedes deciden por eso decía que en su ofensa estaba nuestra defensa, ¿no? entonces ellos verán lo que deciden en ese sentido pero que han metido al PSOE en un embruyo terrible por inmadurez por maldad y por embusteros que son y por la cobardía de ahora mismo su secretario general que ya no sabe qué hacer para quitarse de en medio a Juan Fernández y que de esta manera no lo va a conseguir y nos vemos en la urna muchachos y nos vemos en la urna y nos vemos en la urna y nos vemos en la urna